bueno pues aquí estamos vamos a trasnadarnos a viajar hasta el sur de españa hasta andalucía que sin duda alguna es un destino de gol desde hace muchísimos años muy centrado es verdad la costa del sol es que en todas las provincias andaluzas el golf es muy importante sobre todo para el turismo y qué mejor para hablar con este tema con un personaje muy muy importante del golf andaluz y también del golf español pero primero con nosotros como siempre javi gimérez hola javi cómo estás buenas tardes qué tal guille pues fíjate que esto del confinamiento nos tiene todos metidos en casa y llevamos unas semanas viajando a lo ancho y largo de este mundo y este destino de hoy la verdad es que me hacía especial ilusión porque creo que tiene mucho que aportar de lo que allí esté pasando y cómo se esté viendo esta crisis porque en definitiva es el centro neurálgico del golf en españa si señor nos vamos hasta la sede que está en casa de su presidente ahora mismo de la real federación andaluza de golf hablamos con pablo mansilla presidente cómo estás buenas tardes hola buenas tardes guille javi bien muy bien oye que hay un cuarto porque me han dicho que hay una persona muy importante del golf andaluz y no sé no sé quién es alguien debe de andar por ahí alguien debe de andar por ahí hablo pero es verdad que cuando hablamos de golf en españa enseguida nuestra cabeza va para andalucía sí claro evidentemente como no tenemos una concepción de campo muy importante somos una industria turística muy importante además de un deporte y claro siempre tiene que ir la cabeza necesariamente como estáis viviendo esta situación pablo como como estáis sintiendo cada uno desde su casa pero todos los campos contando los problemas que tienen en echar las con los gerentes con los presidentes de los clubes y con el turismo costa del sol con la preocupación de que va a pasar este verano como estáis viviendo estos días este casi mes ya que llevamos con los campos cerrados bueno si esta actividad de mañana no mañana hace el mes de confinamiento bueno muy ocupados la verdad estamos continuamente comunicándonos con ellos estamos continuamente con emails hoy hemos tenido una reunión de directores de campo de gol que creo que ha salido bastante bien ha habido mucho 70 personas o casi 80 personas con nosotros comunicados también con patronatos de turismo junto a andalucía la verdad es que bueno muy ocupados preparándonos y actuando en lo que podemos oye pablo una comunidad como la tuya tan grande con tanta incidencia del golf como decía con tantos campos de golf y sobre todo tantos campos comerciales no de pay and play con una un aporte al turismo muy importante decían estas días atrás que quizá no puedan venir jugadores bueno turistas extranjeros este verano a españa yo me imagino que los campos tienen que estar con la preocupación que seguro que te han trasladado y no sé qué pálpito sacas de claro date cuenta nosotros decimos siempre nuestra gran fortaleza que es ser una gran industria de golf de turismo de golf es nuestra gran debilidad ahora otros otras zonas tienen mucho golf social y bueno tienen a sus abonados y sus jugadores y sus socios están ahí mismo están con ellos y deseando volver al campo en nuestro caso hay muchos campos que no van a tener ese esa vuelta esa vuelta al campo porque no van a poder obtener eso que son turistas mucho muy preocupados muy ocupados bien haciendo muchas estrategias hablando mucho y trabajando mucho con la administración para ver en de qué forma nos puede ayudar y hablo hay una clave también que es que todos estos torneos sobre todo samater no y que organiza la real federación andaluza de golf es que no se pierdan este año y que cuando se abran los campos que casi no haya un fin de semana libre para que todos los torneos que estaban previstos se jueguen no que no quede ninguno en el tintero eso va a ayudar en cierta manera también a los campos de una pequeña manera aunque sea si evidentemente es una de las cosas que tenemos en mente no sabemos cuándo podemos volver pero si lo que tenemos muy claro es que queremos mantener nuestro calendario en su integridad nos preocupa menos la alta competición que lo que es el deporte de base las competiciones los circuitos senior los circuitos base son los que estamos muy convencidos queremos no sólo mantenerlo sino a ser posible incluso aumentarlo bien dices tal es una ayuda que le podemos dar al a los campos esa ese time que no van a tener con un turista extranjero eso está bien ese es un buen aporte pero sin duda no va a haber suficientes salidas de torneos como para que al final los campos digamos que mantengan el tipo durante estos meses desde la federación se está trabajando con con las instituciones no sé ya si con la junta andalucía o a quien le corresponde esto para intentar buscar algún tipo de bueno de ayuda económica de cara a los clubes porque lo que decíamos a no ser campos sociales no van a tener ese aporte de cuotas mes a mes y lo van a pasar muy mal sí por supuesto bueno te diría que no sólo de la federación una de las poquitas cosas que podemos ver como positivas en estos momentos es la unión tan impresionante que se ha creado de instituciones privadas y administraciones públicas se ha visto la federación española con las generaciones territoriales autonómicas con las consejerías de turismo las consejerías de deporte patronatos de turismo el mismo consejo superior de deportes secretaría de estado de turismo todos están ayudando todos están echando una mano y eso es muy importante efectivamente como 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 trabajamos con la administración bueno tienen que darse cuenta de que somos parte del turismo y de la misma forma que se va a ayudar porque se va a ayudar necesariamente al sector turístico en españa tiene que estar ayudándose también al golf que es parte de él y pablo falta no pablo que las autoridades se entiendan bueno pues que el golf no es un elemento del turismo sino que la gente hace turismo para jugar al golf no zonas como como a la costa del sol la gente viene a jugar y ya de paso pues se alojan hoteles y comen los restaurantes pero fíjate que precisamente parece parece que vamos a perder la temporada de verano en turismo bueno que era la gran preocupación que teníamos ya probablemente la demostración pues descontada la primera oportunidad que tenemos de conseguir algo de turismo va a ser en nuestro turismo el turismo de gol que es un turismo de invierno no va a ser fácil que no ya depende sólo de que nos permitan obtener vuelos que vengan del extranjero sino que además el turista extranjero se atreva a viajar el miedo el miedo pablo habéis hablado la federación de la real federación española de voz también imagino que la línea es constante y de hecho tuvisteis una reunión también con gonzaga todos los presidentes territoriales de que se habló en esa reunión cuáles fueron las que se pusieron sobre la mesa y sobre todo las necesidades que tienen las territoriales en estos momentos bueno sabes qué pasa todo está de cuenta que sólo ha pasado un mes como tú decías antes sólo ha pasado un mes en un mes creo que hemos tenido ya tres reuniones de presidente con la federación española este viernes tenemos otra nuestra idea es que nosotros bueno este viernes incluso creo que mañana es posible que tengamos otra estamos teniendo hasta dos reuniones semanales todos los presidentes con la federación española de gol y tratamos todos los temas que nos van surgiendo lo importante aquí es la unidad una unidad de actuación y una unidad de información todos tenemos que tener ese conocimiento de todo lo que está pasando para poder actuar yo te voy a preguntar precisamente por eso porque esas reuniones al final hay lógicamente muchos presidentes de muchas territoriales con diferentes necesidades no es muy difícil comparar que te voy a decir pues por no ir a nadie pero pero castilla la mancha con andalucía y sí que estáis barajando o sea trabajéis en la misma dirección o barajáis recursos diferentes para cada comunidad bueno como tú bien dices hay las comunidades son distintas sobre todo en el tipo de golf hay hay comunidades que el golf es eminentemente turístico tenemos un componente social por supuesto pero tenemos un golf en internet de turismo como andalucía de cataluña murcia alicante baleares las canarias esos somos somos comunidades muy centradas en el turismo de golf mientras que otras comunidades el resto pues están más centradas en el social las necesidades son distintas si en cierta manera nosotros tenemos una necesidad adicional porque a pesar de que seamos evidentemente turístico también tenemos mucho que social y tenemos muchos protagonados por lo que bueno no trabajamos exactamente lo mismo lo mismo pero sí que forma muy parecida hablo qué sensación tiene el presidente de la real federación andaluza de golf en relación al a la competición profesional no en andalucía se van a jugar este año estaban previstas este año pruebas del challenge pruebas del ladies european tour pruebas del tour europeo como valderrama que en principio están buscando en una fecha en octubre a ver si si es posible que va a pasar bueno pues con esa rey es tu costa del sol del ladies european tur que necesita un mínimo de torneos para que se pueda cumplir el objetivo del contrato que puede pasar con la social cap del 2023 se ha parado un poco todo el proceso la verdad es que hay muchas cosas que preocuparse y bueno en ese aspecto del golf profesional afortunadamente la real federación andaluza de golf tiene muchos frentes abiertos también que ahora habrá que reajustar todos ellos si en realidad hay muchas cosas de las que ocuparse no tenemos tiempo de preocuparnos pues no hay que perder tiempo en preocuparse de nada sino ocuparse de todo lo que hay que hacer hay que ver las cosas por ese principal problema que tenemos la falta de información no es una falta de información porque no nos informe las autoridades sino porque las autoridades tampoco la pueden conocer tenemos que ir paso a paso a minuto a minuto conociendo cómo se desarrollan los acontecimientos y en función de esos acontecimientos en cuestión de cuál sea el periodo en el que podemos empezar a meterlo ante los campos para ese periodo en que empezamos a competir pues habrá que pues a lo mejor tienes que rehacer un calendario completo para esta temporada o a lo mejor tienes que hacer como creo que ya ha hecho que ya tú no hacer un calendario que sea ese es el que está esa temporada 2021 tiene que ser así una sola temporada que cumple dos años bueno estamos luchando evidentemente valderrama es complicado recuperarlo es complicado meterlo dentro de este calendario de este año pero están luchando por él no van a dejar de luchar hasta que no sea absolutamente imposible el ladies european tour la resta costa del sol ellos estamos estamos hablando de diciembre deberíamos estar ahí deberíamos estar ahí es verdad que hace falta tener una serie de torneos antes para llegar a diciembre con una final de verdad no no un principio pero bueno pero también lo están luchando challenge tour también hoy mismo estábamos hablando con europea altura ya la federación española para intentar mantener el calendario y casi casi asegurando que vamos a mantener el calendario y si no se pudiese hacer pues se va a mantener un solo challenge que sería en andalucía todo se lucha al sur igual el santander tour de las chicas también habrá que seguir luchando por supuesto que sí lo que tenemos es que paso a paso conforme van surgiendo acontecimientos reaccionar de forma muy rápida y están muy preparados para lo que pueda surgir pero tampoco podemos adelantarnos en exceso porque nos falta información Pablo esa falta de torneos profesionales con un montón de profesionales que tiene la federación andaluza en casi todos los circuitos del mundo claro muchos de ellos están subvencionados o patrocinados de alguna forma por la federación ahora se quedan sin trabajo habéis entrado a valorar esa situación también porque claro estamos hablando siempre de los certes de los campos y y otro tipo de cosas que nos preocupa mucho lógicamente pero es que también se quedan sin trabajo los profesionales si no eso lo tengo yo lo tengo en la cabeza creo que todos lo tenemos en la cabeza la mayor cantidad de profesionales que tenemos son profesionales se dedican a la clase a la enseñanza en ese caso estamos hablando de profesionales o bien son autónomos o bien son asalariados si son asalariados pues tienen un club un campo que le va a seguir pagando su nómina en el caso de que hayan ido a un ERTE pues estarán cubiertos por el ERTE de ese campo si son autónomos evidentemente van a rebajar su facturación por debajo del 75% y van a tener derecho a esa ayuda también del Estado hombre me preocupa me preocupa muchísimo claro que sí porque nadie quiere vivir de ayudas y menos las ayudas tienen que las ayudas son las imprescindibles no pueden ir mucho más allá y me preocupa efectivamente y el mensaje que el federado es oye estás en tu casa no puedes jugar al golf cuando vuelvas hazte un favor y da una clase y hazte un favor a tu profesional y da una clase Pablo desde la Junta de Andalucía se habla de facilitar mucho más la posible construcción de nuevos campos en Andalucía de nuevos campos de golf no imagino que esa ha sido dentro de toda esta mala noticia general que llevamos en este mes una buena noticia para el golf andaluz y una buena noticia también para el golf español y bueno también que nos cuentes un poco cuál es el ánimo el Estado de la mayoría de los campos y qué tanto por ciento de campos en Andalucía se han acogido al ERTE hay muchos campos privados también bueno pues que están aguantando el tirón cómo está esa situación y sobre todo esa buena noticia de la posibilidad de que se creen nuevos campos que hace tiempo que no se construye un campo nuevo en España bueno el decreto 2 de la Junta de Andalucía de 2020 ha sido una casualidad tenían preparado ese decreto justo antes de aprobaron en su consejo de gobierno ese decreto justo antes de la crisis del coronavirus y lo han bueno lo han convalidado en el parlamento andaluz pues durante la crisis del coronavirus ha sido una casualidad era algo que estábamos esperando muchísimo es quitar burocracia y liberalizar muchos aspectos administrativos y dentro de ellos uno muy importante para nosotros que es eso el decreto de campos de golf evitar que tenga que ser declarados de interés turístico para poder hacer nuevos campos de golf porque es verdad que desde que estaba en vigor ese decreto no se había hecho ningún campo de golf en Andalucía todos los que había, todos los proyectos que se habían desarrollado eran anteriores utilizados con anterioridad a la creación de ese decreto eso tiene que ayudar, es una casualidad pero es una suerte eso tiene que ayudar a que volvamos otra vez a nacer porque en cierta medida vamos a volver a nacer y eso va a ayudar muchísimo ¿cuál es el espíritu de los campos? ¿cómo están los ERTE? bueno, no te puedo asegurar cuántos campos de golf tenemos en ERTE yo diría que tenemos muchos, cualquiera que hables, en mayor o menor medida casi todos los campos han hecho un ERTE bueno, es necesario, es lógico, sería de otra forma, no se podría entender si tienes a una serie de trabajadores que no pueden realizar su trabajo porque está prohibido atender al público no tiene sentido que estés pagando a un trabajador que tienes en la tienda o en el oye, con ese decreto ya en funcionamiento, a pesar de que ha recibido muchas críticas yo creo que sobre todo por el momento en que salía a la luz ¿hay algún proyecto que tenga una viabilidad clara que tú sepas que se va a empezar? bueno, adelante con él en cuanto sea posible bueno, sí que los hay, sí que hay proyectos ya había proyectos que estaban moviéndose con el decreto en vigor y había proyectos que estaban luchando por ser declarados de interés turístico y que ahora dejarán de luchar porque ya no les hará falta si hay muchos proyectos de campo de golf y ya te digo, ahora mismo lo vemos todo muy negro va a ser muy duro vamos a tener que trabajar muchísimo y vamos a trabajar todos, todos juntos para sacar esto adelante pero llegará un momento en que nos estaremos encantados de que efectivamente haya facilidades para hacer campo de golf Pablo, ¿tienes mono de arbitrar o no? pues un poquito, sí, la verdad es que sí yo arbitraba Valderrama, me habían designado para arbitrar este Adán de Lucía Máster y la verdad que bueno, me ha hecho, me ha dado mucha pena también estaba a ver si me paraban oye, imagínate que me llamaban otra vez por los Juegos Olímpicos en Tokio bueno, por lo menos, mira, me han dado un año más de Olímpicos sigo siendo árbitro olímpico por un año más bueno, pues hay que cruzar los dedos ojalá que termine pronto todo este confinamiento que sí que, y sabemos, ¿no? que desde todas las federaciones pero especialmente federaciones muy ligadas claro que sí, ese turismo de golf como puede ser pues la catalana, la valenciana o la andaluza pues que no habéis parado de trabajar yo creo, Pablo, que está siendo algo generalizado que estáis trabajando, estamos trabajando todos más que nuestros horarios normales en las oficinas, ¿no? bueno, a mí me llama mucha la atención que otro día se lo decía a un amigo que es curioso que estando confinado con mis hijos y con mi mujer hay días que solo coincido con ellos para comer ni siquiera para cenar, porque ya tengo que cenar delante del ordenador la verdad es que la implicación con la federación no solo el trabajo, el trabajo profesional de cada uno sino además la implicación con la federación en mi caso por lo menos antes a lo mejor dedicaba cuatro días a la semana o tres días y medio a la semana a la federación ahora le estoy dedicando ocho o nueve a la semana a tope sí, sí, hay días que no sé qué día es es verdad, es verdad bueno, así estamos casi todos, ¿eh? así que a seguir trabajando, a seguir luchando por el bien del golf español, del golf andaluz y sobre todo para estar muy preparados cuando esa puerta se abra y haya que arrancar a la carrera, ¿no? como si fuera un San Fermín y que vinieran los toros ojalá que no nos pillen a nadie Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros un abrazo muy fuerte y que, bueno, esa fortuna sea para todo el golf español y mundial porque aquí estamos ya metidos todos un abrazo muy fuerte, Pablo, y muchas gracias un abrazo a vosotros, muchísimas gracias hasta luego, Pablo Mansilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Gonjavi que nos ha dejado las cosas muy claras, ¿no? y es que todos estamos en el mismo barco sí, una conversación además, como te decía al principio, muy necesaria yo creo que teníamos que pasar por Andalucía y sobre todo hablar con su presidente para tener, bueno, pues más claro, ¿no? que ya barruntábamos algunas cosas pero por lo menos conocerlas de primera mano y creo que ha sido muy gratificante esta charla y señor, pues aquí tienes siempre la mejor información del mundo de los 18 años en el periodigolf.com un saludo, adiós un saludo, adiós un saludo, adiós